... Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del informativo local de televisión Los Palacios, Los Palacios hoy... ...la que corresponde al martes 27 de noviembre cuando nos encontramos ya dispuestos... ...para ofrecerles toda la información acontecida en esta jornada... ...pero antes les adelantamos las noticias más destacadas del día. El Fondo Mundial para la Naturaleza ofrece un taller sobre la importancia del estuario del Guadalquivir. El Partido Popular de los Palacios expone los motivos por los cuales los palaciegos... ...no han de votar a Susana Díaz el próximo domingo 2 de diciembre. En Los Palacios y Villafranca adelante Andalucía transmite ilusión y ánimo a los vecinos... ...para que con su voto a partir del domingo Andalucía prospere y garantice un futuro digno para todos. El Partido Socialista de los Palacios desgrana algunas de las medidas que orientadas... ...a cuidar a los mayores andaluces se incluyen en el programa electoral de Susana Díaz. El Colegio Juan José Vaquero celebra el quinto certamen de jóvenes talentos... ...con el objetivo de fomentar y dar a conocer las destrezas musicales de los alumnos y alumnas del centro. Y pasamos ya a contarles estas y otras noticias que forman parte de esta edición informativa. Incluido en el proyecto llevado a cabo por el Fondo Mundial para la Naturaleza... ...y para concienciar sobre la importancia que ejerce el estuario del Guadalquivir... ...en los municipios de la zona, en la tarde de ayer tenía lugar en la Casa de la Cultura... ...un taller formativo sobre este área natural. Poner en valor el estuario del Guadalquivir y ayudar a generar una identidad compartida... ...en la zona en torno a este área natural única es el objetivo del proyecto... ...que está desarrollando WWF, el Fondo para la Naturaleza. De esta manera llegaba la pasada semana a nuestro municipio la exposición Entre Mareas... ...donde se deja de manifiesto que el estuario del Guadalquivir es un territorio rico y único... ...formado por la unión del agua dulce y la salada del Atlántico... ...que va mucho más allá del cauce del río. El territorio del estuario abarca municipios de tres provincias... ...Cádiz, Sevilla y Huelva, en los que más de 300.000 personas conviven... ...con una extraordinaria biodiversidad. Complementado a esta exposición, la Casa de la Cultura acogía ayer un taller... ...organizado por WWF que tenía como finalidad contar con las impresiones... ...que tienen los propios ciudadanos sobre el estuario del Guadalquivir. Entonces, WWF siempre ha estado muy presente en lo que es Doñana... ...pero se ha centrado mucho en Doñana y ahora quiere expandir un poco su horizonte... ...y actuar no solo en la zona de Doñana, sino pasar el río Guadalquivir... ...centrarse en todo lo que es el estuario del río Guadalquivir... ...tanto en el margen este como en el oeste del río. Y bueno, pues con ese motivo tenemos el taller participativo... ...que es donde estamos hoy y a su vez también llevamos una exposición... ...que trata sobre ese estuario Guadalquivir. Al igual que ha hecho anteriormente Doñana, la organización pone ahora el foco... ...en la recuperación del estuario como garantía del futuro de las marismas del Guadalquivir... ...y del propio espacio natural. Para WWF el estuario del Guadalquivir tiene potencial para convertirse... ...en un modelo europeo de desarrollo sostenible... ...generando prosperidad y bienestar para sus habitantes... ...al tiempo que se protege y recupera la naturaleza. En el Bajo Guadalquivir se han catalogado casi 150 especies... ...entre ellas algunas amenazadas como la anguila europea... ...la malvasia cabeciblanca, la gaviota picofina o el galápago leproso. WWF destaca que según los estudios científicos realizados en la última década... ...el estuario del Guadalquivir se encuentra en estado crítico... ...por presiones como la reducción del agua dulce que baja por el río... ...la contaminación, la pesca furtiva o los tragados del río. También recuerda que la degradación natural del estuario... ...supone la pérdida de los servicios que sus ecosistemas ofrecen... ...a la sociedad de manera gratuita. Agua limpia, protección frente a las inundaciones... ...temperaturas más suaves en verano. Con este proyecto la organización quiere demostrar... ...que la recuperación del estuario del Guadalquivir... ...sería una gran oportunidad para generar alternativas... ...de desarrollo económico sostenible para la comarca... ...y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Comenzamos ya con la información de campaña electoral. El Partido Popular de los Palacios ha celebrado una rueda de prensa... ...en la que ha expuesto algunos de los motivos por los cuales... ...los palaciegos no deben votar este próximo domingo... ...al partido de Susana Díaz. El presidente de los populares palaciegos, Manolo Vargas... ...indicaba que algunos de estos motivos se manifiestan... ...en compromisos incumplidos como es el hospital militar... ...el desdoble de la carretera Utrera-Los Palacios... ...o la deuda que la Junta de Andalucía... ...mantiene con nuestro pueblo, con nuestro ayuntamiento... ...al no haber abonado lo que nos corresponde por la patrica. En estos días hemos puesto encima de la mesa diferentes motivos... ...por los cuales hay que dejar de votar a Susana Díaz y al PSOE... ...en las próximas elecciones del día 2 de diciembre. ¿Y los ciudadanos de los palacios concretamente en qué se han visto afectados? Pues el otro día, por ejemplo, hablábamos del hospital militar... ...el hospital militar que lleva más de 15 años prometiéndose... ...que está ahí parado y que eso redundaría directamente... ...a los ciudadanos palaciegos que reducirían las listas de espera, por ejemplo. Podemos hablar también de los 3.874.000 euros... ...que la Junta de Andalucía la deuda a los ciudadanos de los palacios... ...al ayuntamiento, que vienen de la patrica... ...que son los fondos que destina la Junta para que se financien los ayuntamientos... ...y a nosotros desde el año 2013 se nos debe estos 3.874.000 euros. Otro motivo más que suficiente y que directamente depende de la Junta de Andalucía... ...es la carretera de Utrera, de Utrera a los palacios o de los palacios a Utrera. Es una carretera que depende de la Junta de Andalucía... ...y que en el año 2007 la incluyeron en un plan de inversiones. Tengo aquí incluso hasta el proyecto de inversión... ...que estaba valorado en 63 millones de euros... ...para ejecutar entre el 2012 hasta el 2015. Y llegó el 2015 y no se hizo. Y no se hizo. Y fue el Partido Popular el que en el Parlamento... ...que tengo aquí la noticia, denunció que no se estaba ejecutando ese proyecto. ¿Y qué dijo en el 2015 en plenas elecciones? Pues la Junta da el visto bueno para el desdoble en el 2015 cuando había elecciones... ...para el desdoble de la carretera Utrera. Y han llegado el 2015, el 2016, el 2017 y llega el 2018... ...y ya viendo que no lo van a hacer y que ya es una vergüenza... ...pues este mismo año ha descartado que vaya a haber un desdoble... ...de la carretera de Utrera a los palacios, de los palacios a Utrera. Adelante Andalucía celebró ayer un acto público en los palacios y Villafranca... ...donde estuvo presente el candidato a la vicepresidencia de la Junta de Andalucía... ...Antonio Maillo. Maillo quiso transmitir ilusión y ánimo a los palaciegos para que con su voto... ...este domingo Andalucía prospere y garantice un futuro digno para todos. Además de Antonio Maillo intervinieron en este acto público... ...los candidatos de Adelante Andalucía al Parlamento Andaluz por Sevilla... ...Sandra Heredia, Ismael Sánchez, Maribel Mora, Mari García... ...y por último también intervino el alcalde de los palacios y Villafranca... ...que abrió este acto, Juan Manuel Valle. El domingo concurrirán esos que todos sabemos quiénes son y que tienen nombre... ...y que se llaman Partido Socialista, Partido Popular, se llaman Ciudadanos... ...y otros que les pasan por la derecha y esos se van a enfrentar todos juntos... ...al lado bueno, a los que representan la ilusión de la gente... ...a los que quieren una Andalucía más próspera, una Andalucía donde nuestros jóvenes... ...se levanten por la mañana con la ilusión de saber que pueden encontrar... ...una oportunidad de trabajar dignamente, donde nuestros mayores... ...sepan que cuentan con pensiones dignas, donde no tengamos que sufrir el hacinamiento... ...en hospitales como Herbalme, mientras estamos viendo cerrado y caerse a pedazos... ...el hospital militar que lo tenemos tan cerquita de este pueblo. ...cuando Susana Díaz dice... ...hay que parar a la derecha... ...ahora... ...ahora... ...después de qué... ...ha permitido que Rajoy... ...no ha permitido, es que apoyó que Rajoy... ...siguiera gobernando en Andalucía, en España dos años... ...parar a la derecha cuando le ha abierto la puerta a Ciudadanos en la Junta de Andalucía... ...parar a la derecha cuando está de presidenta de la Junta de Andalucía... ...cuando es segundo plato... ...porque está de presidenta y no lo debemos olvidar... ...y es importante que un pueblo no olvide lo que ha ocurrido... ...porque no puede ser otra cosa. Hace dos meses la Unión Europea nos ha devuelto otra vez como región... ...al furgón de cola de las regiones en desarrollo... ...esa es la herencia que ha dejado Susana Díaz... ...y la pregunta es... ...y la pregunta que hay que hacerle... ...no solo a la gente de Izquierda Unida, de Podemos, de la organización andalucista... ...sino a la gente que ha votado al PSOE... ...es a qué esperan... ...para incorporarse a un proyecto de cambio. Es más de lo mismo, un pueblo avanza... ...de verdad que los palacios y Villafranca hubiera avanzado diciendo... ...bueno, como está maestre, vamos a seguir con maestre. ¿Os imagináis cómo estaría este pueblo en estos momentos? Y ahora el orgullo de limpieza de una hacienda pública... ...que en una situación absolutamente vergonzosa... ...ha demostrado que se puede gobernar con honradez. De aquí al domingo, la traducción electoral de toda esa Andalucía que no se resigna... ...de esa Andalucía que no tiene miedo... ...de esa Andalucía que como en los palacios se reveló y dijo... ...aquí hay que cambiar porque es insoportable del olor... ...que salía del ayuntamiento cuando el PSOE estaba gobernando... ...salimos y ganamos. Si lo hacéis como lo hacéis las municipales, arrasamos... ...y si arrasamos en los palacios, ganamos en Sevilla y en Andalucía. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, resistimos y ganamos. También el Partido Socialista de los Palacios ha celebrado una rueda de prensa... ...en la que el secretario general de los socialistas palaciegos, Juan Diego Valverde... ...ha desgranado algunas de las propuestas que orientadas a cuidar... ...y mejorar la calidad de vida de los mayores andaluces... ...que incluyen en el programa electoral con el que Susana Díaz se presenta... ...al proceso electoral de este próximo 2 de diciembre. Como siempre queremos aprovechar desde el PSOE de los palacios... ...la oportunidad que ofrece la televisión para pedir el voto... ...en las próximas elecciones autonómicas de este próximo domingo. El voto para nuestro partido, para el PSOE... ...basado en las propuestas que estamos llevando a cabo durante esta campaña... ...y que está transmitiendo principalmente la candidata Susana Díaz. Estamos haciendo una campaña de propuestas, una campaña en positivo... ...y una campaña que defienda muy claramente puntos... ...que para los socialistas son muy importantes. Como por ejemplo, medidas y propuestas dirigidas directamente a nuestros mayores. A esos mayores de Andalucía que han hecho un esfuerzo muy importante... ...durante su vida laboral y que ahora necesitan, requieren y se merecen medidas pensadas para ello. Por ejemplo, tres de las principales medidas muy claras... ...es aumentar las pensiones no contributivas en un 25%. Una medida clara, concreta y que beneficiará a un número importante de pensionistas que merecen una mejor calidad de vida... ...y que desde el Partido Socialista estamos comprometidos a eso, a mejorar su vida. También estamos comprometidos a aumentar un 25% las plazas en centros residenciales... ...para que todo el mundo tenga cabida en esos centros. Y otra medida muy clara es que vamos a poner en marcha un protocolo de actuación... ...para frenar la violencia que en algunos casos se está ejerciendo hacia estas personas de edad avanzada... ...y que se merecen, como digo, un mayor cuidado, un mayor atención... ...y que también desde la política socialista se tengan muy en cuenta estas circunstancias. Por todo ello, son unas propuestas claras, no son las únicas, que van orientadas a cuidar a nuestros mayores... ...a los mayores de Andalucía, que son propuestas socialistas pensadas en mejorar la calidad de vida de estas personas. Teniendo estas consideraciones bien claras, queremos invitar a todos los vecinos y todas las vecinas de los palacios... ...a que este domingo, este próximo domingo, primero, no se olviden de ir a votar. Es muy importante votar en estas elecciones de carácter andaluz, pensando en Andalucía. Y segundo, como no, que opten por votar al PSOE, que opten por votar la candidatura de Susana Díaz... ...con esa candidatura que apuesta por mejorar la vida de las personas, que piensa en las personas... ...y que piensa en mejorar Andalucía. Cerramos ya la información de campaña electoral. Continuamos con otras noticias incluidas en esta edición informativa. La Delegación de Servicios Municipales del Ayuntamiento Palacío informa que en los próximos días... ...se iniciarán los trabajos de reparación en la vía pública con aglomerado en frío... ...para reparar baches, grietas y desperfectos ocasionados con las últimas lluvias. Por tanto, también se hace un llamamiento para que aquellos vecinos... ...que hayan detectado alguna anomalía en la vía pública puedan comunicarlo... ...lo comuniquen de esta manera a la Delegación de Servicios Municipales... ...a través del teléfono de contacto con el consistorio 95 581 0600. Se trata de una labor que se realiza periódicamente en diversas ocasiones... ...a lo largo del año, contando ya además con un listado de zonas... ...en las que se iniciarán estas labores. Continuamos con otras noticias. Nos vamos ahora hasta el Colegio de Educación Primaria Juan José Vaquero... ...donde por quinto año consecutivo se ha celebrado, este centro ha celebrado... ...el Certamen de Jóvenes Talentos, quinta edición. Para festejar el Día de la Música y el Flamenco que cada año tiene lugar en estas fechas... ...el Colegio Público de Educación Primaria Juan José Vaquero... ...celebra el Certamen de Jóvenes Talentos que alcanza su quinta edición. Con esta actividad, dicho centro pretende potenciar y dar a conocer... ...a toda la comunidad educativa los talentos musicales jóvenes que forman parte de ella. En la cita participan todos los niños y niñas... ...desde los tres años de educación infantil hasta los 12 años de educación primaria. El concurso pasa por unas fases de eliminatorias y una fase final... ...donde se premian a los ganadores en las diferentes modalidades... ...que son danza e interpretación, canto y modalidad de instrumento. Los ganadores de este quinto Certamen de Jóvenes Talentos... ...en los niveles de infantil y primer ciclo de primaria... ...han sido en la modalidad de canto Mayra Díaz... ...interpretando Susanita Tiene un Ratón. En la disciplina de danza e interpretación Marina Borrego en Individual. Y los Super Bailarines compuesto por Lucía Portillo, Pilar Rincón y Jesús Vargas en grupal. Los ganadores de los niveles de segundo y tercer ciclo de primaria... ...han sido en la modalidad de canto Lourdes Ramos... ...en la de instrumento Javier Romero... ...y en la de danza e interpretación el grupo La Unión conformado por Gema Valverde y Lorena Ríos. Además el acto ha contado con la actuación de una artista palanciega... ...que ha pasado con éxito por un conocido programa televisivo de talentos. De esta manera Jennifer Forkaz salió a cantar en directo... ...y con mucho cariño para los pequeños... ...uno de los temas más populares de su repertorio. Retomamos la edición informativa después de esta pausa publicitaria. La hermandad del gran poder de los palacios ya tiene casi vendidas al completo... ...las entradas para asistir a las octavas ediciones de las Candelas de la Aurora... ...que se celebrarán los días 5 y 6 de diciembre en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández. La Junta de Gobierno de esta corporación religiosa informa que todavía se pueden adquirir... ...las últimas localidades para el segundo día del espectáculo navideño... ...al precio de 6 euros. Radio Televisión Los Palacios estuvo presente este pasado domingo... ...en el ensayo general de las octavas Candelas de la Aurora... ...que tendrán lugar los próximos días 5 y 6 de diciembre en el Teatro Municipal. El espectáculo navideño organizado por la hermandad del gran poder de los palacios... ...contará de nuevo con un elenco de artistas tanto locales como foráneos. Este año estarán presentes Paqui Villao, Nieves Galván, Susana Ayala, Ana Laura Fernández... ...Joli Vela, Rocío Horta, María José Alcalá, Jesús Navarro, Carlos Reyes, Antonio Murube... ...Alberto Ayala, Juan Carlos Sánchez Noriega y Antonio Manuel Romero en el cante. Por su parte José Ramón Serna, Paqui Villao, Elena Barroso y Marta García estarán en el baile... ...mientras que al toque contarán con Fernando Larios y Alberto Ayala. Por último en la percusión estarán Juanjo Arriaza, Antonio José Garrido y Fernando Jesús Romero. Este grupo de amigos llevan casi dos meses ensayando en este espectáculo... ...que ya se ha convertido en todo un clásico dentro de la Navidad de los Palacios y Villafranca. Para la primera función que tendrá lugar el miércoles 5 de diciembre a las 9 y media de la noche... ...ya se colgó el cartel de entradas agotadas apenas 72 horas después de poner a la venta las localidades. Para la segunda función que tendrá lugar el 6 de diciembre a las 12 y media de la mañana en el Teatro Municipal... ...todavía se pueden adquirir algunas localidades al precio de 6 euros la entrada. Estas se podrán adquirir en la Casa Hermandad mañana miércoles de 7 a 8 y media de la tarde... ...o bien dirigirse a cualquier miembro de la Junta de Gobierno... ...o ya en la taquilla del Teatro Municipal desde dos horas antes del inicio del espectáculo. Todo lo recaudado de la venta de las entradas irá destinado a la Hermandad del Gran Poder... ...para su propio sostenimiento y a su bolsa de caridad. Precisamente la Hermandad del Gran Poder ya tiene a la persona que encarnará el Heraldo Real 2019... ...en próximas semanas será María José González Jiménez. Se trata de la sexta edición de uno de los eventos caritativos más importantes... ...de cuantos se celebran en nuestra localidad. A propuesta de la Diputación de Caridad de la Hermandad del Gran Poder y por aclamación del Cabildo de Oficiales... ...la persona encargada de encarnar la figura del Heraldo Real 2019 es María José González Jiménez. De esta manera será la primera mujer que tendrá la responsabilidad y el orgullo de encarnar al Heraldo Real... ...y por ende de solicitar las llaves de la villa para que sus majestades, los Reyes Magos de Oriente... ...puedan recorrer las calles de los Palacios y Villafranca con su gran cabalgata de la ilusión. María José es hermana de esta corporación religiosa desde hace más de 20 años... ...y propietaria de la conocida y céntrica tienda de ropa Tuillo Modas... ...establecimiento que colabora asiduamente con la Diputación de Caridad de la Hermandad del Gran Poder. María José González será por tanto el sexto Heraldo Real... ...continuando con la labor desarrollada por sus predecesores... ...Antonio Manuel Romero Triguero que fue el primer Heraldo de los Palacios y Villafranca... ...designado por la Hermandad, Juan Manuel González Cervera el segundo, José Ayala Álvarez... ...que fue el tercer Heraldo Real, Fernando Larios el cuarto y Sergio Toledo que fue el quinto. Desde la Hermandad del Gran Poder se recuerda que la visita del Heraldo Real en el mes de enero... ...es uno de los eventos caritativos más importantes de cuantos se desarrollan en nuestro municipio. De hecho, en sus cinco sediciones se han recogido más de 23.800 kilos de alimentos. Hasta aquí la información, ahora momento para la previsión meteorológica. Mañana miércoles los cielos se presentarán poco nubosos con intervalos de nubes altas, brumas matinales sin descartar bancos de niebla, temperaturas mínimas sin cambios... ...o el ligero descenso, máximas en ascenso, vientos variables flojos. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerden que volvemos con más y nuevas noticias mañana a partir de las 9 y media de la noche... ...en Televisión Los Palacios. Muchas gracias por su atención.